Bueno, ya estamos con los chicos de UCSE, en este caso, porque en el Pizurno, justamente, el barrio Pizurno nos une. Es el evento sociocomunitario que los chicos están realizando. Y bueno, el minuto va a arrancar, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte el clima nos acompañó. Está siendo un día hermoso. Hay bastante gente y ya estamos por arrancar. Sí, hay mucha gente, por lo visto. Sí, hay bastante gente en distintos sectores. También hay gente acá alrededor del escenario, porque en unos minutos ya va a arrancar la obra de teatro a cargo de la Escuela Pizurno. Y bueno. Ya vemos la gente acá esperando. Sí, la gente está esperando ya. Así que... ¿Tiene que contar los servicios? ¿Algo de cómo va a estar? Bueno, la Escuela Pizurno va a estar vendiendo tortas y agua caliente y gaseosas por allá atrás. Y bueno, ahora apenas arranque el evento, va a empezar la Liga de Madres, va a hacer la obra y después van a haber todas las actividades en simultáneo, como los juegos que ya se están realizando, ya están los chicos jugando. Así que bueno, esperamos que siga así. Así de lindo el clima. Cabe resaltar algo que, bueno, es importante. Falta habilitar nomás la luz, pero uno temita nomás. Sí, estamos a la expectativa. Pero que ya va a estar solucionado y que la gente lo va a poder disfrutar. Eso hay que transmitirlo a la gente, tranquilo, y que todo va a salir bien. Sí, vi a la gente del 107, la UR, todo listo. ¿Están todas las instituciones? Sí. ¿Están todas las instituciones? Hay mucha gente ya en todo lo que es actividades simultáneas, ya está todo el recorrido, ya hay gente que se acercó a jugar, a comprar, a ver. Y bueno, apenas arranque la luz, están los profes, están compañeros de la UCSE con sus puestos. Y hay bastante gente, así que ahora apenas den la luz, arrancamos con las actividades acá en el escenario. Y bueno, los esperamos a la tardecita para escuchar a Fugitivos y a las demás bandas que van a estar pasando. Y péguense una vuelta, que la verdad es que está lindo. Bueno, chicos, nos queda felicitarlos porque lo que hicieron es mover mucha cantidad de gente en un lugar también transitado, en la ciclovía. Y el día les dijo que estuvo fantástico. Por suerte, sí. Así que bueno, los felicitamos y les damos lo mejor para ellos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.